Muy buenas noches, gente. Estamos aquí en el primer episodio del podcast de Surfplace. Estamos emocionados acá con mi socio, Primo Vasco, para traerles este espacio de debate, de conversación, donde buscamos traerles la actualización de lo que está pasando en el mundo para traer nuestras opiniones y seguir generando más emoción y surf fans en el Perú y en el mundo. Me parece súper paja que estoy con Vasco, que es uno de los fanáticos del surf más grande que conozco. Se consume todos los podcasts, se consume todas las revistas digitales, todas las revistas impresas y creo que va a traer un punto de vista muy interesante desde un lado un poco más outsider de la argolla del mundo del surf. Así es, Lucas. Al fin ya estamos con el podcast. Creo que hace tiempo que lo estábamos hablando, que queríamos hacerlo. Pero nada, ya al fin nos estamos mandando. Como tú dices, estoy súper emocionado porque soy fan de este formato de podcast de conversación larga, me parece que te permite tener conversaciones interesantes, dar las opiniones completas, explayarte bien, todo eso. Entonces, nada, súper emocionado. Como dices, estamos acá para traer conversaciones, hacer contenido y principalmente entretenernos. Creo que desde que hemos sacado Surfplace, en cierta forma hemos pasado a ser unos entretenedores, porque lo que hacemos es crear contenido, surfers, entrevistas, videos, todo eso. Y al final el objetivo es entretenerlo, generar conversaciones, generar debate y ayudar a crecer esta pequeña comunidad que tenemos, ¿no? Sí, de hecho, a veces es complicado hacer este tipo de contenidos porque a veces creo que no puede ser tan vainilla, tan fresa, no sé cómo se dice. Tienes que comenzar a criticar un poco más o dar unas opiniones un poco más fuertes, que es complicado, siendo todos los surfistas, pero ahora no nuestros amigos, estando nosotros tan involucrados, sobre todo yo, con la federación, con la ISA, con la WSL, pero creo que es importante para que crezca el surf en el Perú y para que se siga generando una base de seguidores más grande, para que al final vengan más marcas al deporte, para que nuestros deportistas que están compitiendo tengan un mayor apoyo y crezca la torta para todos, ¿no? Así es, así es. Es un poco complicado, como dices, a veces dar las opiniones honestas o alguna crítica, pero creo que es importante hacerlas. Nosotros creo que nos vamos a esforzar por siempre acá, decir lo que pensamos, ¿no? No con ganas de frear a nadie ni bajarnos a nadie, pero decir lo que pensamos, dar opiniones honestas. Y nada, también es un espacio para que si alguien no está de acuerdo, lo podemos invitar y también que exponga su punto de vista y, como decimos, ¿no? Generar conversaciones, pasar un buen rato, vacilarnos y eso, ¿no? Creo que es lo que queremos hacer. Y bueno, ir mejorando en el proceso, ¿no? Estamos seguros que hace dos días hicimos el piloto, vieron varios errores. Hoy día traemos cuatro temas que creo que van a estar bien pajas. No sé si los introducimos o de arranque empezamos con el primero. Sí, hay que mencionarlos, pues vamos a hablar un poco del cierre del CT y del calendario que tenemos para el próximo año. Los campeonatos que acaban de pasar del Challenger y del Onboard, que ya se colombiano campeón mundial. Vamos a hablar sobre una nueva regla de la ISA. Y por último, Lucas nos va a hablar del review de las kias de Felipe Toledo, que las he estado usando hace poco. Entonces, nada, ahí nos va a contar sobre eso. Entonces, bueno, Lucas, empecemos, ¿no? El primer tema, el cierre del CT. ¿Qué te pareció las finales del Overs este año? Mira, la verdad es que me sorprendieron. Estuve bien entretenido. Y fue un día en el cual era lo único que quería hacer, ¿no? A veces cuando se está corriendo un campeonato en otra, en otra, o sea, que ya sabes quién va a ser el campeón o que se están definiendo en ciertos puntos, no genera tanta emoción. A mí me vaciló porque por más que no esté de acuerdo tanto con que sean Lowers o que de repente no es tan justo para que haya un campeón en ese solo día, la emoción estaba y creo que todo el mundo surfer estaba conectado ese día, ¿no? Sí, de hecho, creo que sí. No se puede negar que hay emoción, que es un formato mucho más fácil de vender, de marketeable, o sea, que te organizes, que, ok, este día, como tú dices, solo voy a ver surf, solamente voy a estar pegado a la transmisión. Las storylines que se generan también es gravazo, ¿no? Todo el hype, teníamos a Griffin, que era el local, en las mujeres, bueno, Caroline también era medio local, Carissa que venía con lo que había pasado el año pasado, que si le iba a volver a pasar o esta vez si lo iba a lograr. Entonces, sí, se generan storylines bien chéveres, pero para mí siempre queda la duda de realmente se está coronando al mejor surfer del año, del mundo. Yo creo que no. Bueno, en el caso de los hombres sí se coronó porque Felipe era, por lejos, el campeón durante todo el año. Bueno, tenía más puntos. Igual para mí queda, no es un asterisco porque Felipe es un maestro, ha llevado el surf high performance a otro nivel, creo. Y no solo en la chica, ¿no? Porque Margaret River también ha llevado su surfing a otro nivel, pero sí sigue teniendo para mí un asterisco en olas de consecuencia, en reef breaks. Y creo que esa falencia que tiene, por así decirlo, no se traduce en el tour, porque el tour es un tour de Olas Montseman, ¿sabes? Es un tour que solamente dos son reef breaks intensos, así heavy, y el resto de olas generalmente, el resto de playas generalmente se corren en condiciones malas, ¿no? Que es lo que ha pasado este año, que ha sido creo que el peor año en los últimos años en condiciones de olas. Se han quemado en prácticamente todas las fechas, menos JV, que justamente vamos a hablar que ya no va a estar en el tour. Entonces, nada, creo que eso también le permite, le ha permitido a Felipe despegarse en el calendario, y después Lowers es su casa, ¿no? Creo que no hay ningún surfer que se le acerque, ni siquiera Ethan, que creo que sorprendió a todos y sacó un surfing espectacular. ¿Qué te pareció, Ethan? ¿Esperabas que esté a ese nivel con toda la lesión y todo lo que se hablaba de antes? No, me sorprendió, o sea, me sorprendieron dos cosas, tipo, uno, que estuviese a ese nivel, y dos, ¿qué tanto sorprendía su surfing clásico? O sea, estaba haciendo carbines, rollers, etcétera, pero era cero aburrido. La gente, tengo, o sea, ahí mostré en un par de noticias como hablaba con mis brothers, y era como que, ¡ah, la mierda! ¿Qué es esto? Broder, ¿qué tal maniobra? Y era como estar viendo un backflip de Medina emocionada de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que si se vuelve a dar esta oportunidad, creo que lo de Felipe puede volverse un poco más repetitivo, porque ya ganó con eso, e Ethan sí está trayendo algo nuevo a las canchas, ¿no? Bueno, conforme a lo que me comentabas de que no era tan justo, porque, o sea, después de todo el año, ok, Felipe sí era indiscutiblemente el campeón, pero Carissa, dos años seguidos ha sido dominante durante todo el año, y se lo han quitado en la última fecha. Así es. Yo, mi propuesta hacia la WSL sería, solo van a las finals los que tienen chances matemáticamente posibles. O sea, pueden ser más que cinco. Podrían ser más que cinco, como podría haber no finals en una categoría. O sea, si Felipe ganó en la fecha anterior en Cloudbreak y ya está separado por más de 10.000 puntos, fue. Como era antes en Pipe, a veces a Pipe entrevistaban a cinco que estaban peleando por el título, y a veces eran solo dos, y creo que eso lo haría un poquito más justo. Sí, sería más justo, medio complicado. A mí lo que me gustaría ver capaz sería que el top cinco clasifique a tres fechas más que hagan entre ellos, ¿no? Y varíes el tipo de ola, entonces ya tienes, o sea, no es que quién ganó en tales condiciones, ¿no? O sea, como que un corte adicional. Claro, un corte adicional, que pasen los, como en tenis que tienes el máster creo al final de temporada, que van los mejores, algo así, ¿no? Y más paja aún sería que de repente el que llegue primero escoja la playa, ¿no? Imagínate que llega primero Jong Jong y él te dice, nos vamos a Pipe, ¿no? Claro. Pero llega primero Ethan y te va a decir, vámonos a Snappers, ¿no? Claro, ¿no? O sea, sería paja que él tenga el leverage de decir, yo pongo la playa local, ¿no? ¿Tuviste alguien, alguna decepción o quién te pareció que capaz no performó como lo esperabas en las finales? ¿Alguien que esperabas un poco más? Me hubiera gustado que Caitlyn avance un poquito más, porque si bien no estaba, o sea, no estaba tan constante, estaba cometiendo errores, creo que es el surfing, o sea, por más que tampoco estaba haciendo aéreos, su surfing sorprende más. Tiene líneas diferentes, ese estilo diferente y provoca a seguir viéndole en el agua. Y creo que eso le falta un poquito al tour de damas, ¿no? Creo, o sea, todos esperábamos que Caitlyn llegue a hacer aéreos y no hizo ni un aéreo en todo el año, ¿sí? Y nos falta que haya más sorpresas y surfing más distintos y estilos más distintos entre todas, para que se vuelva un tour mucho más entretenido, siendo totalmente sincero, ¿no? Más entretenido, con más vistas, con más seguidores, y para que siga despegando, porque las mujeres la están rompiendo, pero creo que hay más para dar, ¿no? De hecho, de hecho, lo de Caitlyn a mí también me encanta, creo que es lo mejor que le ha pasado al surfing femenino, el último año definitivamente, es, en ese lado, la surfer que tengo más ganas de ver, siempre son sus hits. Y sí, como dices, ¿no? Siempre tiene algo diferente, ¿no? Desde que se paren la ola, su estilo, las líneas que agarra, son completamente diferentes, entonces siempre provoca verla. Sí, fue un bajón cuando perdió. Y yo, por el lado de los hombres, a mí me decepcionó un poco Griffin. Siento que pudo dar más, estuve esperando bastante que vaya al aire. Me pareció que en un par de horas tuvo un momento que es lo que la ola le pedía, lo que el momento le pedía, y decidió quedarse en su surf en la cara de la ola, que tenía, o sea, está compitiendo contra Ethan, que es el mejor en eso. Entonces, no sé, ahí me decepcionó un poco la estrategia de Griffin, y también como, o sea, se notaba que estaba pasando genial siendo local y disfrutando de todo el apoyo de eso, pero al principio, no sé si te acuerdas que se cogió una ola no muy buena y la celebraba, la aclameaba, miraba al público, que entiendo que estaba haciendo su show y motivándose el público. Más que eso, yo creo que la estaba rompiendo y Griffin estaba haciendo, tipo, realmente su mejor surfing sacando los aéreos, porque creo que las mejores maniobras y el esto que ha hecho en todo el año, solo que le faltaban los aéreos, que era con lo que iban a marcar la diferencia. Y él celebraba porque realmente la estaba rompiendo, pero Ethan estaba en otro nivel. Entonces, sí, se le veía como un cook porque estaba haciendo un 5, porque las olas de Ethan, o sea, obviamente había diferencia de 3 puntos con lo que estaba haciendo Griffin en ese momento, en esa primera ola, ¿no? Y a mí me ha pasado, como te digo, en Mundiales ISA, celebrar olas de 4 puntos, 5 puntos, porque tienes tanto apoyo y hay tanta emoción y tanto esto que lo que sea que hagas provoca decir como que bien, lo logré, ¿no? Claro. Pero bueno, te diría, Vasco, para pasar al calendario, porque sí, a mí me pareció que estuvo paja, pero confirmaron Lowers de nuevo. Sí, terrible. Pero estás dando el nuevo calendario, ¿te pareció paja? No, me pareció paja, ok, la tercera vez de Lowers cerró para mí con broche de oro y de pronto en las dos semanas anuncian el próximo año Lowers también, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, para mí que, para empezar, dos Lowers ya estuvieron de más. El primero fue suficiente, creo. Y sí, pues anunció el nuevo calendario y lamentablemente creo que para la mayor parte de la comunidad no está contenta con eso, ¿no? Si se veían las redes de la WSL cuando dijeron la noticia, el 99% del público no estaba contento. Pero sí, capaz hablemos paso por paso de lo que hay de calendario. Y creo que las tres principales cosas son, uno, que son una fecha menos. De ahí es, salió el Rancho, salió JBay y entró Cloudbreak, ¿no? ¿Qué te parece que no esté el Rancho y que no esté JBay ahora? Mira, personalmente me gustaba el ser Rancho. No es una opinión tan popular, creo yo, pero me vacilaba porque sí, si bien durante el campeonato se podía volver un poco repetitivo, creo que es una salida de lo convencional que pasa en todas las otras fechas, ¿no? Pero, personalmente, tampoco me jode tanto que quiten JBay para que me den Cloudbreak. O sea, es como que si me hagas elegir, me voy por Cloudbreak 100%, ¿no? Pero creo que JBay debería estar antes que otras olas que permanecen en el turno. Está igual, de todas maneras. Si yo también, el intercambio creo que ganas con Cloudbreak en vez de JBay, pero JBay es una ola espectacular. Es una, en mi opinión, de las pocas olas de clase mundial del tour. Para mí hay cuatro nomás. Entonces, ¿por qué no sacaste una de esas, no? ¿Por qué no sacas Río o El Salvador o Sunset o Bells o Margaret? JBay me parece que se tiene que quedar. También ha sido una de las mejores fechas de los últimos años. Ha sido una de las pocas fechas que siempre tiene Swell. Y nada, ¿no? Creo que los surfers también disfrutan bastante de ir ahí. Es un lugar, o sea, un continente diferente. Tiene otra vibra, me imagino. Entonces, sí, para mí es un bajón que no esté JBay. Especialmente por lo que se mantienen las que para mí no deberían estar. Y sobre el Surf Run, yo sí estoy feliz. La verdad que no me gustaba mucho esa fecha. De nuevo, o sea, no estaría en contra contra una fecha en la piscina si tuviéramos las olas correctas en el tour, ¿me entiendes? Si tuviéramos un buen tour, ya vamos a la piscina una fecha para mostrar ese lado también y todo eso, cambiar un poco los aires. Pero teniendo el tour que tenemos, estar en el rancho me parecía una cara. Pero entonces, ¿cuál le sacas el tour? Yo sacaría Río, de todas maneras. Por ejemplo, entre Sunset y Margaret me parece que sí, el tour debería tener una ola, un Point Break Power. Entonces, me quedaría con una de esas dos. Sacaría Bels y El Salvador también lo sacaría. Mira, en mi opinión, Río tiene que estar. O sea, sí, es una ola de mierda. Pero vamos a Brasil a una ola buena. Pues tiene que ser una ola buena. Pero es que el tema de Brasil es la gente, es la presión, es la fiesta en la playa. Son las olas que corren los brasileros todos los días. Tenemos 10 brasileros en el tour. Darles una fecha en lo que ellos quieren correr. Pero, y sobre todo porque el campeón mundial tiene que poder correr en todo. Pero no me hagas esa fecha y después que Portugal esté igualito y que Francia esté igualito. Claro, pero sí estoy de acuerdo contigo con lo que el campeón mundial debería correr en todas las condiciones. Y el tour debería dar eso. Pero vamos al mejor Beach Break del mundo, entonces. Y que ese sea el check de, ok, nuestro campeón mundial corre el Beach Break. Yo te sacaría, sacaría, ¿cómo se llama? Sunset, porque es pegado a Pipe, es a media hora de Pipe o ahí cerquita. Como que no me hace mucho sentido. Ya cumpliste con esa región, ya cumpliste con los hawaianos y ya agarraste la mejor ola que había ahí. Ok, Margaret, te la doy por lo que dices. También, así como tienes que tener una ola malaza, tienes que tener una ola sólida como Margaret que te haga sacar a relucir el surfi de Yon Yon. Yon, sí, claro. De ahí, Bales, sí, no es la mejor ola. Ella está ahí por tradición. Por tradición. Podría ser snappers de repente en vez de Bales. Con todo snappers. Pero sí, la tradición es algo difícil porque sí, nosotros podemos estar en contra, pero tienes a un tercio de los surf fans del mundo que de repente... ¿Tú crees que un tercio prefiere a Bales a una ola de calidad, de más calidad? No, no sabría decir, no sabría decir. Te pasa en Australia, sí, porque los australianos no hay que decir, no... Por eso, pues un tercio de los surf fans son australianos. Ah, bueno, sí, sí es un buen mundo. Entonces, te sacaría Sunset, definitivamente. El Salvador le haría, ¿sabes qué? Una fecha rotativa entre... Tipo, como había antes un The Search. Ok, no le chuntaron al Salvador ese año, te buscas otra ola en Centroamérica, te buscas otra ola en otro lado. Creo que sería una buena opción. Y bueno, el tema de Lowers al final, ¿no? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué tienen que regresar? Todavía que nos habían dicho, ¿no? Ellos dijeron, va a ser un trato de tres años, Ripcourt acá en Lowers. Y bueno, no cumplió. Creo que te lo mencioné, ¿no? Para mí es por... Y va relacionado con el hecho que hayan quitado una fecha del tour. Es que la VLSL financieramente está muy mal. Y es en Lowers porque es lo más barato. Y también preocupante es que Ripcourt haya salido de auspiciado principal de las finales. Entonces, claro, si no tienes ni siquiera tu auspiciado principal... Han anunciado... ¿Quién va a ser? No, no hay auspicio todavía. Sí, pues por eso. Entonces, claro, la VLSL no puede decir, ah, lo vamos a hacer en Indonesia, yo qué sé, sin siquiera tienes asegurado el patrocinador principal, ¿no? Entonces, ¿dónde lo haces? Donde te sale más barato, que es en California, en Lowers, ¿no? En San Clemente. O sea, a mí me hace sentido Lowers por el lado de que es derecha-izquierda, es constante, o sea, van a haber olas, va a haber un show, es como que... No, pero van a haber olas, o sea, es la final del campeonato mundial, o sea, no puedes tener la final del campeonato mundial... O sea, ese día donde se corrieron, si no hubiera habido el campeonato, hubieran habido niños de 10 años corriendo ahí. ¿Me entiendes? En cambio, en Pipe, de 10 pies, no tienes a ningún niño de 10 años corriendo ahí. El campeonato mundial de surf se debía definir en una ola así. Pero el tema es que Pipe es una ola de especialidad, versus que Lowers es el everyday surf de la mayoría de tablistas. O sea, ¿nosotros qué corremos en nuestro día a día? Señoritas, caballeros, la isla, Punta Rojita, la pampilla... Pero entonces los campeonatos, o sea, todas las carreras de carros se deberían correr en la calle, en el tráfico, porque es lo que maneja todo el día, ¿no? Pero es como que, o sea, en el surf sí hay como que campeonatos de especialidad, que son, tipo, un tubazo, o solo una izquierda, o solo una derecha, o una ola de aéreos, ¿ves? En Lowers, como vimos ahora, te permitía tener un super power surfing, como sacó Ethan, te permitía hacer aéreos, como hizo Felipe, o sea, te permitía... Pero también es una especialidad, o sea, es high performance surfing, ¿no? Pero es que eso es lo que corre el 90% de las personas en el mundo, ¿no? Primero, yo te diría que la misma ventaja que tiene Felipe en Lowers, la tiene Jon en Pipe. Entonces, no es como que si Lowers... Porque lo otro que se dice es que es una cancha neutra para todos, ¿no? Izquierdas, derechas, puedes display tu mejor surfing, no sé qué, pero no es así, o sea, por cada ola hay especialistas, o sea, hay gente que su surfing se acomoda más, y la ventaja que tiene Felipe en esa ola, yo creo que es la misma que puede tener Jon en Pipe con otro surfer, ¿no? Sí, o que Ethan en Jeffries o en... Sí, pero en un point break derecho, o sea, no me parece que sea un argumento, entonces, sí. Sí, o sea, sí, sobre todo lo repetitivo, ¿no? Creo que se fueron por el camino fácil, al final la gente va a criticar, pero al final van a tener un buen evento, todo el mundo lo va a ver, se han ido por el camino fácil, y creo que a la larga les puede jugar en contra, ¿no? Sí. Tocaba el cambio y tocaban que hagan algo que la gente diga, puta, qué paja lo que se viene. Y ahorita es como que, de nuevo, como... Claro, yo veo, o sea... Lo único, sorprende que te interrumpa, si llega... o sea, si en vez de... ¿Quiénes fueron en el primer hit? Yoao contra Jack. Yoao contra Jack. Eso también, no están Medina y Jon Jon, ¿no? Claro, si tienes tu finals, y tienes a Medina, a Felipe, a Ethan, a Griffin, y a Jon Jon, también te cambia la cosa, o sea, también es como que... ¿Pero qué tanto? Porque igual hubiera sido lowers de tres pies, o sea... Sí, pero tienes a cinco surfers que no sabes quién va a llegar al final. No, pero sé que no importa quién llegue, Felipe lo va a destruir, porque no hay nadie mejor que Felipe en ese tipo de golas, ni cerca. O sea, Medina lo ha ganado. Fue un lowers mucho más grande, y sí, Medina le pudo ganar. Y a Ethan, recontra, pudo ganarle. Estaba nada, solo que ya estaba más machete. No sé qué tan cerca estuvo ganarle. Yo creo que Felipe siempre fue... O sea, me parece intocable en ese tipo. En esa ola, en ese tipo de condiciones, es intocable. Es el mejor, pero sí creo que Medina o Felipe le pueden hacer el par. Yo en Jon no es tan constante, pero... En tal chica, en tal chica, así no. Pero bueno, veamos qué pasa. O sea, veamos qué pasa. Creo que ha sido un buen tema... Pero uno que ha sido más grande es que eso. Este ha sido, yo creo, el año donde menos surfing competitivo he visto. Siento que la verdad es que se le me ha perdido un poco. Y estoy cero motivado para el siguiente año. ¿Tú cómo estás como surf fan? Sí, o sea... Igual voy a ver el tour, ¿no? O sea, es... Es tu chamba. Es mi chamba y lo disfruto y todo, ¿no? Espero que hayan buenas olas para estar más motivado. Y sobre todo espero que estén todos en su pick. Porque como te digo, si tienes... O sea, creo que hay 10 surfers ahorita que te pueden hacer un campeonatazo. Pero que han estado... Algunos lesionados en distintos momentos. Si todos se juntan para todas las fechas, se pueden volver a armar. Las rivalidades que veíamos 2014, 2015, con Medina y Jon Jon ganando sus primeros títulos mundiales. Yo pensé que íbamos a tener el Andy Kelly de nuevo. De nuevo. Parecía que iba a ser eso. Nunca se nos dio. Y nunca se dio, ¿no? Y ahora Felipe regresó ahí. Ítalo perdió su momentum. Pero Jack, como que de nuevo, comenzó a mejorar hacia las últimas fechas del tour. Y se volvió a meter en la pelea. Entonces, creo que se puede hacer algo paja por los surfers que tiene en el momento, ¿no? Hablando de eso, disculpa que siga con ese tema, pero lo que hice es súper interesante. ¿Pero crees que haya motivación para los surfers para seguir en el tour? Y se habló mucho de esto, o sea, StatMagas y otros medios, un montón de podcast, se hablaban de esto. ¿Cuál es la motivación de Carissa, de Jon Jon, de hacer el tour? ¿Para qué viajar por el mundo a estas olas de quinta, donde no puedes mostrar tu surfing bien? Donde los jueces a veces te califican en el tour. Y puedes llegar a Lowers igual, pero sí es con este sistema que puede ser el mejor del año por lejos, pero igual, si está Felipe en Lowers, te va a ganar probablemente. Entonces, ¿cuál es la motivación de hacerlo? O sea, ya tiene sus títulos mundiales, ¿por qué no sé que Jon siga a su hermano y atentuarse por todo el mundo? Mira. Y si nosotros como fans no estamos tan motivados para ver, me imagino que los surfers deben estar en una situación similar, ¿no? ¿Qué tan motivados están? Y con todo el roche de Eric Logan, de que los presionó, que aparentemente era medio borrachito y los ponía en comas, así. Yo como Jon Jon, ¿para qué me voy a meter eso? ¿Por qué no me quedo en mi velero, viajando por todo el mundo, promovo mi marca, ya estoy set for life? Porque no... Y si soy competitivo, o sea, si es porque tengo un espíritu competitivo, la BLC ni siquiera me está dando la plataforma para demostrar que soy el mejor surfer del mundo. O sea, primero que nada, al estar en el CT, por más que ya Jon Jon se pudre en plata y lo que quieras y Medina también, estar en el CT te da una ventana para tener más auspicios. De arranque. No, estoy seguro. No, de arranque. De nuevo modelo, lo que está haciendo Nathan Florent. Si Jon Jon se puede hacer eso, yo te aseguro que tiene mayor plataforma y mayores ingresos. O sea, tienes posibilidad de ganar en 11 fechas 100.000 dólares. ¿Ya ves? Y ellos tienen esa opción. De segundo, no son olas de mierda. O sea, sí, no son las mejores olas del mundo. Pero corres pipe, de ahí corre sunset, que a Jon Jon y a varios de ahí les encanta correr. De ahí te puedes ir a meter unos tubazos a Portugal. De ahí te puedes meter unos tubazos en The Box. De ahí te vas a ir a Cloud Break. Pero compara eso con lo que hace su hermano. O sea, su hermano está literalmente todas las semanas en el mejor lugar del mundo. O sea, el lugar donde está más firing, el pata está ahí metiéndose las mejores olas. Cuando su hermano está en Río, en un beach break, así, haciendo cualquier cosa. Sí, pero, o sea, no sé, yo creo que sí hay motivación de por medio. Porque al final uno quiere ser el mejor del mundo y ahorita esa es la plataforma que hay para lograrlo. Como te digo, yo creo que ya este nuevo formato deja dudas en quién es el mejor del mundo. Creo que hay bastantes personas que ya no consideran al campeón de la WSL. O sea, creo que antes había personas que no lo consideran el mejor. Creo que ahora hay más personas que no consideran que el mejor surfing se esté dando acá. Porque es verdad, o sea, yo el mejor surfing que veo no es en la WSL, es en los bloggers, en Nick Von Rube, de Nathan Florens. Yo no los veo. ¿No ves los clips en Instagram o cosas así cuando rompes el internet? No, veo Fórmula 1, veo peleas. ¿Sabes? No. O sea, creo que sí hay, definitivamente hay surfers que no van a estar tan motivados. De repente un Jon Jon porque ya hizo su plata y todo lo que quieras. Pero de ahí, o sea, todo el resto de surfistas, no todos tienen para enganchar de la forma que enganchan a Nathan con sus seguidores. Ah, obvio, pero yo quiero ver a Jon Jon competir, ¿no? Pero bueno, hablemos de los últimos campeonatos que hubieron, los más recientes. Creo que tuvimos Challengers y tuvimos Longboard, ¿no? ¿Por cuál quieres empezar? Arranquemos por el Challenger que fue el que terminó primero. Ya. Portugal, ¿no? La fecha triste, ¿no? Porque perdimos las posibilidades de tener a nuestros surfers en el CT. Ya de por sí era un long shot, pero ahora hasta creo que que entren a los Challengers el próximo año también es una especie de long shot, ¿no? Sí. No sé, para arrancar brevemente, ¿qué te pareció el campeonato en sí? La verdad que no lo vi casi nada. Prácticamente nada. Creo que un par de clips que grabé para postear en el Instagram nomás fue lo que vi. Creo que hubieron, empezó medio mediocre en olas, tuvo un par de días enano, pésimo, y se cerró medio bien. Creo que las chicas sí tuvieron buena performance, ¿no? Sol, Daniela, llegaron casi hasta estancia finales. Pero aparte de eso, no estuve muy al tanto de ese campeonato, la verdad. Sí, o sea, yo sí lo estuve siguiendo, sobre todo porque estaba emocionado. Porque sí me parece que el Challenger trae al Tour una historia diferente, ¿no? Es un Tour más compacto con harto nivel y sí ahí están peleando por sus sueños. Todo está en juego, ¿no? Cada hit está en juego. Cada hit está en juego. No hay elimination round, no hay nada de eso. Nada, las chicas avanzaron bien y todo, pero también es fácil criticar desde afuera y todo, ¿no? O sea, al final es un campeonato, como decimos, durísimo. Ellos están sacando la mure por conseguir los resultados, son los mejores surfers que tenemos, tienen un nivelazo. Pero no deberíamos estar diciendo que quedar 17 en el campeonato es que les vaya bien. O sea, tienen el level para estar de cuartos de final para arriba. De hecho. Todos, todos. O sea, y son 6 los que están ahorita corriendo el Challenger. Creo que tenemos a 10 o 15 peruanos que podrían estar ahí en cuartos de final y que veo a la gente que llega constantemente cuartos, semis, cuartos, semis, gana un campeonato. Y corren peor que estos vagones. Y es como que... Broder, ya, mañana. Ya toca, sí. Ya todos queremos verlos ahí. Sí, como dices, difícil exigirles y criticar desde afuera, pero sí, no sé. Se siente que ya toca, como dices, yo veo a los surfers que tenemos y me parece que podrían estar ahí, como dices, en las estancias finales de todos los campeonatos. Y sí, pues a eso deberían apuntar, ¿no? Especialmente con lo competitivo que es el Challenger, que si no estás llegando al Finals Day en todos los campeonatos, o sea, literalmente no clasificas. Claro, no deberíamos llegar a ponernos contentos por un resultado que no es un keeper, ¿no? Si no te sacan con ese resultado, no sirve, no es un buen campeonato, ¿no? Y es bien ingrato el surfing porque, o sea, el level que tienen es bien achorado y ahora, literalmente, si no te va bien en el Challenger un año, ya no es como que, ok, el siguiente año vuelvo a intentar. Y es dos años. Son dos años, o sea, porque ahorita creo que Luka necesita llegar a cuartos de final para meterse de nuevo dentro de los top 20 porque los 10 primeros clasifican al CT, del 11 al 20 se reclasifican al Challenger. Y Miguel necesita meterse creo que en semis para hacerla, ¿no? Y si no lo hacen, el próximo año regresan a los regionales para que en el 2025 vuelvan a hacer el Challenger para que en el 2026 estén en el CT. Entonces es súper desalentador para cualquiera, ¿no? Sí, este, yo, o sea, en general sí estoy a favor del nuevo formato de las tres divisiones, pero sí puede pasar esta situación, ¿no? Que si no vienen los Challengers puedes quedar como que en el limbo y pierdes dos años. Varios surfers por eso corren simultáneamente los QS, ¿no? Me parece que los programas no lo hicieron, ¿no? Luka, no, bueno, no pudieron, ¿no? Por los Panamericanos. No pudieron por el Panamericano de surf que se cruzó misteriosamente con el QS 5000 de Sacuarema y eliminó las chances de todos nuestros atletas de buscar, ¿no? Ahorita me comentaba Alonso que se va, van a hacer un campeonato en una piscina de olas en Brasil ahorita en unos días. Pero son 1500. Pero es de 1000 puntos. No sirve para nada, absolutamente para nada. Te acerca un poquito porque puede que hagan un 3000 de mujeres y un 5000 más de hombres, que si gana el 1000 y gana el 5000 y el esto puede que haya chances, pero es complejo. Lo que yo creo que deberían de hacer es, de enero a julio corres el QS, de julio a diciembre corres el Challenger y el siguiente enero o lo que fuese estar compitiendo en el CT hasta tu CAT, que es justo antes de julio que caes el CT. Y creo que lo que nunca puedo ver a pasar es que misteriosamente se programe el QS más importante de la región en la misma fecha de un campeonato ISA que hace que los peruanos no puedan ir, ¿no? No sé si capaz, no todo el mundo está pendiente, conoce la situación, no sé si quieres explicar qué pasó con eso, Lucas. Bueno, era el Panamericano de surf, que era un campeonato importante porque te daba la clasificación a los Panamericanos. Que son importantes porque... Porque clasificas a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero importante para todos los países menos Brasil, ¿no? Porque Brasil clasifica a través del CT porque ya tiene a varios surfers ahí, ¿no? Entonces, nada, justo coincidió que el QS más importante de toda la temporada, que era el 5000 de esa acuarema, era en la misma fecha. Históricamente se hace en octubre, septiembre, es alrededor de esta fecha, ¿no? Y lo cambiaron justo cuando era el Panamericano, ¿no? Entonces todos los surfers de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, tuvieron que ir a, obviamente, porque las federaciones les exigen, obviamente, que... Y las Olimpiadas es un objetivo también de ellos importante, ¿no? Y es el más importante porque, en realidad, para los pisos, al menos acá en Perú, que no somos una nación surfer, pesa muchísimo más saber que tu atleta está yendo a unos Juegos Olímpicos, unos Panamericanos, a que estén en el Challenge. Sí, y los bonos del Estado, los beneficios. O sea, económicamente es un... te cambia la vida, ¿no? Clasificar, convertirte en un atleta olímpico, ¿no? O sea, Ponte Pico lo ha priorizado este año 100% a los Panamericanos, que ir a hacer el tour de la WSL del Ombro, ¿no? Que ahora está más duro todavía porque son 20 atletas que están compitiendo y solo el top 8 clasifica las finals y solo ese top 8 se queda para el siguiente año. Claro. Entonces, estar corriendo en un tour donde te cuesta 4.000 cocos irte a competir a Australia y eso para que ganes... Si quedas tercera, me acuerdo una vez que yo quedé tercero en un CT y gané 3.000 dólares en Taiwán. Si viajas a Taiwán me costó la vida entera, me decida irme a California a dormir en el carro y dormir acampando para poder competir, ¿no? Entonces, entiendo también la decisión de Pico lo de retirarse un poco del tour mundial este año para enfocarse en el Panamericano, que es donde el país te va a poner el billete. Claro. Sí, es completamente válido tener que elegir uno del otro esto, pero lo que no debería pasar es que las federaciones te hagan no poder ir a uno o al otro, ¿no? Porque para estos surfers el QS también es importante, entonces acá básicamente nos frearon, ¿no? Y ahora básicamente todos los surfers del Challengers de la región van a ser de Brasil, ¿no? Porque ya pudieron ir a este campeonato. Pero bueno, queda una fecha del Challenger, hay chances de clasificar para, mira, Luca y Daniela, no, Daniela no, solo Luca tiene chances, matemáticamente hablando, de clasificar al CT. Si gana, y se dan muchos otros resultados, pero la fe. Hay fe, hay fe ahí con Luca, vamos, Luca. Y de ahí, bueno, para las chicas, ellas tienen que meterse en el top 10. ¿No? ¿5? O sea, 5 para el CT, pero top 10 para reclasificar al Challenger. Daniela está con un buen ranking, 20, solo está 25, o sea, las dos están como que bien rankeadas, pero igual necesitan buenos resultados, muy buenos resultados para reclasificar al Challenger oficialmente. Lo que tiene que saber la gente es que hay bastantes cupos reservados en el Challenger para los del CT. Entonces, no sé si se acuerdan el año pasado que Alonso hizo la mayoría de los Challengers, porque él había quedado creo que veintitantos o treinta o algo así en el ranking, pero si tú estás, ponte los hombres, en el top 30, lo más probable es que vayas a ser los Challengers, porque la mayoría del CT no van al Challenger y esos wildcards van para el 21, 22, 23 progresivamente, ¿no? Entonces, creo que pueden apuntar tanto los hombres como las mujeres a estar las mujeres en el top 15 y los hombres en el top 30 que ya es un poco más accesible, ¿no? Claro. Igual, sí me gustan las posibilidades de los peruanos en Sao Corema. Tienen bastante experiencia, tanto los chicos como las chicas, en esa playa. Han tenido buenos resultados, Miguel y Sol han corrido, CT es ahí, han corrido Challengers. Han ganado, Daniel ha ganado el 5.000, Miguel ha ganado el 5.000. Entonces, sí, es una obra que conocen, que de hecho pueden tener un buen resultado y conseguir el score que necesiten, ¿no? El ranking que necesiten. Confía. Esperemos que lo logren. Y bueno, rápidamente, para no entrar en tanto detalle, pero es importante darle cobertura al tour del on-board. Fueron las finals, Malibú es una ola compleja porque si bien es lo más perfecto que hay para el on-board, es bien lento, o sea, es difícil que esté como que con olas bombeando todo el rato, pero creo que fue un campeonato bien chévere para tener de fondo. O sea, yo estuve chambeando todo el día y cada 10 minutos veía una ola que baja, había emoción. Me pareció bueno el formato porque el tour del on-board se viene definiendo los últimos 15 años en una sola fecha. O sea, de por sí ya eran finals porque era una sola parada del tour mundial, ¿no? Entonces, creo que para el on-board calza mejor este formato de Diaries el finals. El único problema es que en el on-board hay demasiada diferencia correr de frontside que de backside. Entonces, correr en una ola como Malibú, que es una derecha, que Liske Leopaja, que era la que mejor había corrido en el año y estaba primera, era la única backside en la fecha, ¿no? Y le sacaron la mugre en la final. Acá en el on-board no es como, o sea, generalmente, lo que tú más corres es lo que sea mejor, no necesariamente correrse a la izquierda vas a correr peor, ¿no? Lo que practicas, como Luca, que tiene un super backside, pero que en el on-board dices que no aplica, que es más, o sea, el estilo de backside es más feo, más complicado. No, más que más feo, para ponernos técnicos rápidamente, tú cuando estás en la punta del on-board, siempre hay un pie que va justo al medio y cuando estás haciendo el hand five, el otro acompaña un poquito hacia adentro, o sea, yendo de frontside, ¿no? Ese es tu pie delante, ese es tu pie de adentro, y se clava el riel de la tabla en la ola y eso hace que te mantengas en el nose red. Cuando estás de backside, es al revés y el pie de atrás pisa hacia el riel externo. De fuera, claro. Entonces, es mucho más difícil clavarte. Por eso vemos a muchos backside que hacen el switch para que se pueda clavar ese riel. Joel Tudor ganó de backside en Malibu, pero es Joel Tudor, ¿no? O sea, sí hay demasiado, o sea, del Tour Mundial este año hemos tenido, ok, Huntington, que era un beach break para ambos lados, pero ahí fue Bales, El Salvador y Malibu, tres derechas. Estaba destinado que iban a ganar regulars este año, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto para dejar marcado de, ok, están mejorando el Tour de Lombard, pero es injusto. Y la WSL parece que tiene este tema contra los Ufis, que los odia, ¿no? Porque todos los tours hay falta de izquierda. Bueno, se mejoró un poco este año con Cloud Bridge, justamente, pero bueno, debería hacer lo mismo en el Tour de Lombard, ¿no? Para tenerte contento, negro. Pero bueno, felicitaciones a Kai Salas, que después de años, de años de buscar el título, ha sido tres veces subcampeón mundial. La primera vez que lo hizo, si no me equivoco, fue en el 2009. Y recién ahorita, con 42 años, logra su primer título mundial de la WSL. Felicitaciones para él, y bueno, felicitaciones a Soleil también, que consigue su tercer título mundial y empata a Honolua. Y se está haciendo una regalía bien paja entre Honolua Blomfield y Soleil Érico. Y son dos chibolas, ¿no? De edad similar. Dos chibolas y se viene paja el próximo año del Tour de Lombard. Bacán. Bueno, este, ¿eso es todo con el Tour de Lombard? Sí, eso es todo con el Tour de Lombard. Lucas, nos estamos olvidando de nuestros no auspiciadores. Este capítulo estamos con Red Bull, que no nos está auspiciando, pero por si ahí nos queremos auspiciar, acá se podrían estar. Acá, en la parte de atrás. Nos pueden apoyar, así que nada, Red Bull, si quieren seguir acá, o Corona, quien sea, bienvenidos. Bueno, un momento en como, el podcast de Surf Space. Ahí vamos rápidamente, conversábamos de que era importante el Panamericano de Surf, porque te da la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero solo hay un cupo, o sea, el que gana el Panamericano, es el que va a conseguir la clasificación a París 2024. Y en el ISA de este año, solo el primero de cada continente lo lograba. El ISA del próximo año es el más importante, porque va a dar cinco cupos para los Juegos Olímpicos. Y a raíz de la experiencia que hubo este año, que muchos surfers se fueron, han puesto una nueva regla que de repente la puedes comentar, Vasco. Así es, este, hace poco salió, déjame leer la regla, por acá la tenemos. A ver, esto fue lo que dijo el presidente de la ISA, Fernando Aguerre. Estos atletas efectivamente dañaron la imagen de la ISA y de los World Surfing Games, e impactaron los avances y resultados de las series mediante sus acciones. Hemos tomado las acciones necesarias para ajustar los requisitos, obligando a los atletas del CT a someterse a una evaluación médica, en caso de un atleta desea retirarse antes de la finalización de la competencia, por cualquier motivo. En caso de no haber una justificación médica legítima, el surfista en cuestión perderá su elegibilidad olímpica. Y finaliza, adicionalmente, quiero llevar su atención a la inclusión del término de buena fe, en referencia a la participación de los surfistas en los World Surfing Games del próximo año. Estaremos observando el desempeño de los atletas en los World Surfing Games y nos reservaremos el derecho a aplicar la política disciplinaria ISA relacionada a conductas antideportivas. Bueno, entonces, esa es la nueva regla de la ISA. ¿Qué te parece, Lucas? Me gusta, me gusta sobre todo porque te ensucian el campeonato, ¿no? Que hayan, o sea, uno está esperando, o ves en la lista de inscritos a Felipe Toledo, a Jon Jon, a Carissa, a Caroline Marks, que bueno, ellas, varios de ellos sí siguieron compitiendo, pero que estén inscritos y que de pronto veas que no se agarran ni una ola en el hit, o que misteriosamente se lesionaron, te ensucian el campeonato y creo que no debería pasar, ¿no? Si ya están ahí, deberían de correr el evento. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, no me gusta esa institución de los surfistas, como dices, malora el campeonato, pone un asterisco en la victoria del campeón, que fuimos nosotros en este caso, ¿no? Cualquiera podría decir, ah, pero si no se retiraba a Brasil, si no se retiraba a Estados Unidos, no hubiera ganado. Lo graso, igual. Obvio, lo graso, somos campeones, ¿no? Que nadie nos puede quitar, que se jodan, no es nuestra culpa que se haya ganido. Pero sí, no es la voz feo. Me parece también que no habla muy bien de los surfistas, como tú dices, hubieron algunos que sí se quedaron durante todo el campeonato, me parece que los australianos, los japoneses, ¿qué más? Yao Chanka se quedó. ¿Pero se quedó a ver o competir? No, se quedó a competir. Ya, bueno, algunos se quedaron, algunos no. Y como digo, me parece que habla del surfista, porque yo creo que si estás representando a tu país, es el honor más grande que puedes tener y no hay forma de no presentarte a tu hit si estás con la camiseta, ¿no? Entonces, sí, a favor, o sea, me gusta la regla, pero en mi opinión no debería ser necesaria, porque para mí los surfers del CT no deberían estar obligados a correr los ISA. Me parece que, o sea, ellos clasifican a las Olimpiadas a través del CT, que es donde están los mejores surfers del mundo, es el nivel más alto, y que estén obligados a la ISA, en verdad, yo opino que es un recorrimiento, una obligación que metieron ahí para hacer que los campeonatos sean más populares y más vistos y eso, ¿no? Creo que al menos un año sí deberían de estar obligados, porque es paja para el mundo surf realmente poder coronar a un campeón mundial por países, ¿no? Entonces, ok, no los exija los cuatro años del ciclo olímpico, pero al menos justo el previo, o sea, el próximo año que estamos ahí a puertas de los Juegos Olímpicos, poder tener un evento en el cual sí se viva toda esa fiesta del surf y se coronea realmente el campeón mundial, creo que es algo paja para tener, ¿no? O sea, sí me parece paja, y me gustaría que pase normal, me gustaría que John John y todos ellos quieran representar a su país si quieran ir y correr lo mejor que puedan para ser campeones mundiales, pero creo que mínimo, por último, tendrías que cambiar el formato, porque el campeonato de Giza es un campeonato larguísimo, tiene demasiadas rondas, pechajes infinitos, entonces exigir a estos atletas que, como te digo, que su principal objetivo es el CT, que luchan, que entrenan por mantenerse al tope de su nivel durante todo el año, agregarle esta carga física y mental y todo eso, puede causar una lesión, puede arruinarle la temporada a uno, y me parece que en verdad nadie gana nada con esos hits de las primeras rondas, porque en las primeras rondas se enfrentan John John, Griffin, en fin, los mejores del mundo, contra surfers de países que ni siquiera tienen mar, Bolivia, presidencia amateur, que nadie discute quién va a ganar, no se sabe, es surfers que realmente son amateur, o sea, hace meses que están corriendo tabla, entonces me parece que en verdad los únicos que ganan en ese hit son los surfers que están en el hit, que están cumpliendo su sueño de correr con John John, qué chévere, pero no me parece que deberíamos obligar a los surfers de CT o exigirles para que cumplan el sueño del surfer. Claro, podría hacerse como una especie de sembrados, que hayan unos qualifiers y que hayan unas dos, tres rondas en las que ellos también tengan más chances de avanzar hits, o sea, porque obviamente van y de frente pierden porque les tocan unos hits imposibles, sería paja que tengan un toque más de rose entre ellos y que ya, ok, los mejorcitos, porque hay ciertas naciones, por decirte Italia, hace cinco o diez años, que el único era Leo Fioravanti, entonces Leo tenía un seeding terrible porque Italia solo sumaba puntos con Leo, entonces, ok, a Leo como que darle la chance también de avanzar y meterse dentro del main esto sin enfrentarse de frente a John John y a alguien más, ¿no? Claro. No sé si tiene tanto sentido lo que digo, pero sí creo que podría funcionar esa especie de sembrados, ¿no? Y hacer el campeonato más interesante para que la gente se empiece a conectar en una ronda en la cual ya hay acción de verdad, ¿no? Sí, pues esos campeonatos, los primeros hits en verdad son medios irrelevantes y como te digo, ¿no? Me parece exigirle a los surfers de tener que correr un campeonato tan largo, tan desgastante y solamente por el rating del campeonato mundial, ¿no? Claro, pero bueno. Dentro de todo me parece que está bien porque sí, lo otro es peor, ¿no? Ver que se retiran, ver que no quieren competir, sí, me parece de laza. Y es buena, creo que es paja para el mundo del surf, tener distintos formatos de competencia que estén ocurriendo. De repente no es lo mejor para los tablistas, pero al final, o sea, con la excusa de que te puedes lesionar o lo que fuese, igual si se pone bueno algo en el mundo, la mayoría se van a estar metiendo a correr y también están arriesgando a lesionarse o lo que fuese, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué pasa. Se vienen ahorita campeonatos bien importantes para el mundo del surf y para los peruanos. Sacuarema está a la vuelta de la esquina, creo, pasado mañana y a finales de mes viene el Panamericano. Ahí la próxima semana, en el siguiente podcast, vamos a estar hablando específicamente de lo que pasó en Sacuarema, que va a ser durante este fin de semana y de lo que se viene en los Panamericanos. Y creo que podemos pasar ya al... Al último segmento, al review, ¿no? Al último segmento. Claro, justo las tengo por acá. Ya saben, estamos acá en la tienda de Miraflores, en Jorge Chávez 125. Así es. Y les quería hablar de estas Kias, que son la Felipe Toledo Aircore Large, porque yo las vengo usando en Large, pero tenemos también en Medium. Y es la Kia, creo yo, ideal para el sur de Lima, ¿no? Porque tiene un template all around, no es ni tan rígida ni tan suelta. No es ni tan rígida ni tan suelta. Pero tiene un poquito más de rake. Rake es esta curva hacia atrás que tiene la Kia, que es lo que te da más control, ¿no? Una Kia, ponte para Point Breaks específicamente, u olas grandes, es... Una Kia para olas grandes, por ejemplo, la de Mick Fanning o la Almeric o la Carvera Secas, tiene mucho más rake y ya te hace necesitar dar una curva muy amplia y a veces señoritas, caballeros, la isla, suelen estar un poco culebreados, ¿no? No es tu pared perfecta en la que te puede permitir hacer esas maniobras a lo Ethan Ewing, ¿no? En cambio, esta Kia de Felipe Toledo no es ni la all around, que es un poquito más arriba, ni la Carver, que es un poquito más abajo. Entonces, te da ese plus de control para el power que tienen las olas del sur, pero no tanto para que puedas seguir maniobrando y dar giros más cerrados en esas olas que no son tan perfectas. Entonces, nada, se las recomiendo 100%. Están bien pajas. El 2Bs es campeón mundial. Así que pueden venir a encontrarlas acá en Jorge Chávez 125 Miraflores, en Punta Hermosa, hay uno de los airshops más cerca al mar, o en nuestra web también, que hacemos entregas en menos de 24 horas. Y el último detalle que tiene abajo es que es el material aircore, que tiene como un espacio de aire en el core de la Kia en el centro, que hace que la Kia sea mucho más ligera. Entonces, para salir volando en los aéreos, para chorrear el tail o todo, tener menos peso ahí, te va a ayudar. Así que, recomendadas. Buenazo. Y, bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Hemos hablado ya casi una hora. ¿Qué hora estamos terminando? ¿La 1 de la mañana ya, no? Sí, son la 1 de la mañana. Nos habíamos acabado a las 10 de la noche para empezar a grabar y estuvimos como dos horas viendo cómo funcionan estos micros que nos acaban de llegar. Y, bueno, ya recién estamos terminando ahorita. Así que, nada, déjenos en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó, qué temas les gustaría escuchar. Se vienen más adelante historias, entrevistas. La idea es que cada semana a semana vayamos tocando lo más importante que ha ido pasando en el mundo. Así es. Así que, nada, suscríbanse, déjanos sus likes. Y no sé si quieres agregar algo más. No, nada, lo dijiste perfecto. Este fue el primer episodio del podcast de Surfplace. Esperamos que les haya gustado. Y, nada, trataremos de hacerlo semana a semana, ¿no? Creo que es la idea. Sí, semana a semana, máximo cada 15 días. Máximo cada 15 días. Y, nada, siempre mejorando. Aceptamos sus críticas mientras que sean con buena vibra porque esto lo hacemos para ustedes, para seguir sumando al surfing peruano. Y, nada, que tengan muy buenas noches. Y al agua. Al agua.